y sin impacto está más agrado que el pedo a mi mamá tanto que me costó cansar esta pata la pata bueno si está dispuesto el pata va a durar con mi macuache Hola, hola, buenos días, buenos días, todas llegando y luego luego llegando y distribuyendo, ahí está hijo, me tomaste la foto en el culo hijo, si, ahora cabrón, cual, para que te utilizas, hola, se apagó, puta madre, no, 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 que espere porque luego me hace un desmadre aquí hermanas, hola, buenos días mis amores, como están, miren, pues ahorita vienen, vengo, vamos a almorzar porque fui a comprar, me fui a dar clase de zumba y uno, y dos, y tres, y cuatro, entonces por eso ando así en baby doll hermanas, me fui a dar zumba, me fui a dar zumba temprano a un kinder hermanas, más, más, a luego les hago las, la, como le dicen, las fotos, las fotos para que vean como fui a dar zumba, si, entonces ya andamos con todo hermanas, vamos a almorzar, este, pues, dije, voy a transmitirles porque no lo quise transmitirles, es que para allá donde fui, donde fui, no hay internet hermanas, no hay internet, entonces, pues es que se, se blanquea, entonces, me fui en chinga, dije, no, yo voy, yo voy hermanas, yo voy, pues es que tengo que, que andar para acá y para allá para que vean que, que uno trabaja hermanas, me fui a dar zumba temprano al kinder hermanas, entonces, después me pasé a una escuela, y hasta ahorita vengo llegando hermanas, si, hasta ahorita vengo llegando, si, pero mire, te mandé inbox, checo, checo, checo el inbox, no te preocupes, si, es que he estado bien ocupada hermanas, he estado bien ocupada con el trabajo aquí, allá, y porque eso, hermanas, es que ya no me dedico a la prostitución, cuando me dediqué a la prostitución, me dejaba mucho, mucho, mucho tiempo, ahorita ya no me dedico a esa, a esa, a esa vida galante hermanas, ahora vivo de mis rentas, de mi cuerpo, de mi, así, ya no vivo de mi cuerpo, hermanas, ahora, trabajo, hermanas, ya no trabajo de la prostitución, hermanas, ya no me prostituyo, ya no doy el fundillo, hermanas, como antes, no, ya no, ya no, ya no, ya no, hermanas, ahora ya me dedico a, a ser decente, trabajo ya, si, trabajo, tengo una comadre que me da, trabajo en su casa, haciéndole el aseo, hermanas, de repente yo voy, mi comadre, paga bien la culera, porque si no, no fuera de pendeja, voy, con trabajo, saco mi casa, es mi casa, y perdí otro lugar, hermanas, está de la chingata, pero es mi comadre, y paga muy bien lo que sea la culera, hermanas, luego viene hermana de Estados Unidos, me trae mis tenisitos, me trae así, yo cuando que la veo, le digo, comadre, aunque pues es culera la vieja, hermanas, pero es mi comadre, es mi comadre, hermanas, pero es culera, ves también la hija de la chingada, hermanas, porque a veces se pasa de chorizo en la culera, hermanas, para que no somos pendejas, hermanas, si, como viene de Estados Unidos, es la culera, si me estás viendo, comadre, todo lo que tú dices es verdad, no te vas a enojar, comadre, si vienes en diciembre, me traes unos tenis bonitos, por favor, comadre, manda la chingada a la comadre, no creo que me esté viendo, porque es media curta, ay, no, si vienes como es mi comadre, ay, no, yo siempre, hermana, me habla por teléfono, comadre, me habla, ay, comadre, le digo, hola, comi, ¿cómo está? le hace bien, comadre, muy bien, pero para puro chisme, mi amé, comadre, quiere saber todo el pueblo, la hija de la chingada, todo quiere saber el pueblo, la hija de la chingada, se fue del pueblo, la hija, hola, ¿qué quiere tanto saber del pueblo? se fue por los chismes de acá, y me está abracado para saber los chismes, le digo, ay, no, manche, comadre, bueno, ¿qué es eso? si se fue a Estados Unidos para evitar hacer los chismes, y ahora me está hablando para hablar de chismes, si la come de chismosa, hermanas, es chismosa la vieja, es chismosa, ¿sí? hoy lo das gratis, es parte de la vida, del destino, hermana, si das el fundillo gratis mínimo, sácale provecho, mientras no te dejan despansurrada, toda tlacuachuda, hermanas, ¿qué importa? si la vida es corta, puta, somos que nos conozcan, no, hermanas, no, 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 sí, hermanas, y la comadre, sí, hermanas, ¿sí? a veces le voy a, cuando viene le voy a sacudir su casita, sí, pero es bien matada la culera, hermanas, luego, ¿qué me quiere, me quiere? me quiere que me vaya a las, tempranicísimo, tempranicísimo, quiere que me vaya a la culera, pero no le dije, no, ay, discúlpame, yo tengo que dormir mis 10 horas con todo respeto que dormir mis 10 horas, a mí no me estés fregando que a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, da gracia a Dios que llego a las 10 y diga, gracias, porque eso es de llegar temprano, hermanas, ay, no, ni madres, no, yo apenas, yo a las 8 de la mañana apenas me estoy pegando el primer pedote y ya quiere que me pare, hermanos, apenas estoy en los brazos de Morfeo apenas Morfeo me empieza a acariciar mis grandes y brutosos y grandísimas bubis y mis grandes y empoderados glúteos y ya quiere que me pare la culera, no, le dijo comadre, discúlpeme, no tan temprano, no, mi comadre es muy perra, no, 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 haga la chingada, no si, hermanas, y luego viene y me trae mis tenisimos, pero todavía me reprocha la culera, para que veas como me acuerdo de ti dice, eh, para que no me esté diciendo que no me acuerdo de mi comadre de ti, que sabe que, no hay comadre no, y ya, y esos tenis me costaron cari, y luego me dice el precio, cuánto le costaron la culera, hermanas me dice, me costaron 120 dólares, y que es carísimos, ni a mis hijos les compro unos 10 de 120 dólares y yo, ay no, y esa playera que te traigo, ay no, es carísima carísima, y ni a mí, ni yo me la compro, pero como tú eres mi amiga de mi comadre, mi íntima amiga de mi comadre te compré esta playera, carísima, por cierto, pero ay, manas, de veras ay, hasta me dolió el codo cuando la compré, pero dije, es para mi comadre, que es buena gente mi comadre media fruta mi comadre, pero se la compré, y yo así de que, ay comadre culera todo me está reprochando la giga de la chingada, hermanas, todo me reprocha la culera ay no, dice, pero yo así como que me quedo viendo, le digo, ay comadre culera sí, hermanas, no, no entiendo yo mi comadre, esa es culera pues, pero la quiero mucho, hermanas, la quiero mucho, aunque sea culera la mujer, hermanos, vamos a conectarnos en YouTube, hermanos, estoy conectado atrás en YouTube, yo no sé por qué así son, hermanas si la comadre vino, hermanas, otra vez vino, hermanas, y que festejó su cumpleaños de su, de su, este, de una, de su tía, creo y que me habla, comadre, pero yo no le hablo, hermana, yo no le ando hablando a mi comadre, que, sí me ando hablando ya a mi comadre, y le ando diciendo esto, le ando diciendo al otro, le digo, comadre y ya me contesto, le digo, déjame conmigo, ya llegué, le digo, ay le digo, qué bueno, comadre, le dice, ya llegué, le digo, ay, me da gusto conmigo, sí, ya llegué, cómo está, le digo, aquí en mi casa qué está haciendo, dije, entre mí, qué hacer, aseo si ya te vi, perra, estás echadota, estoy afuera de tu casa me diga, aquí ya estoy afuera, le digo, ay, desgraciada, ¿para qué me estás hablando, culera? Ay, no me creyó, hermanas pero, pues, igual, hermanas, viene a verme porque ella me busca, hermanas, yo no la busco mi comadre es mi comadre, y ella me, y ya está pinche youtuber, hermanas, que no quiere conectar, pendejo tú, ya que le, tú, y dice, hermanas ay, está para la fregada el youtuber, hermanas, ay, no dice, ay a ver a ver si conecta, hermanas, espéreme, déjeme ver porque, me conecté y me está desconectando vale, madre, hermanas, a ver otra vez, que termine la transmisión porque, según que estoy conectada, terminar ay, que la chingada, hermanas, de verdad luego de, olé ay hermanas, ya sé francés también aunque digan que no, que cuando yo se hablo español, culera aquí está, hermanas, déjeme déjeme aquí, ponerle acá, porque las de YouTube me están esperando, me están diciendo ¿dónde está la prostituta decente y puricasta? y aquí estoy, hermanas, con ustedes platicando pero, pues, a ver, sí vamos a transmitir ya que me tuve la foto así con mi jetota media culera, hermanas y ya está volviendo el celular ay, hermanas me choca, hermanas, de veras hermanas, miren que, que, ahorita les voy a mostrar ya me llegaron los tenis, hermanas ya me llegaron los tenis ahorita les los muestro me llevo una cajota, hermanas ayer fui a traerla con este, con un muchacho, hermanas que es mi marido y este me llevo una cajota grandísima, hermanas cuando ya la cargué hasta la matriz se me fue chueca, hermanas se me fue chueca la matriz cajón o no que trajo así, grandísima la pinches así pero ya me llegaron los tenis, hermanas ya me llegaron yo creo que esta semana me pongo a repartirlos ya a donarlos, hermanas ¿dónde está el mandil? allá colgado, hermanas ahorita ando muy fashion muy cucu ando muy deportista no estén de perras ahí viéndome, diciéndome ¿dónde está el mandil? si no me ven con mandil me ven rara, hermanas ay, no hoy no me lo quise poner porque lo dejé allá alzado, hermanas y ya te compartí ay, gracias aquí en TikTok también hagan no sean culeras, hermanas por favor sí no sean culeras sí, no sean culeras y les sigo contando de mi comadre, hermanas ya me enfadé con la comadre o les sigo contando les sigo contando o no les sigo contando hasta feliz potosí saludos hola, hola ¿qué tal aquí en TikTok? ¿cómo están todas hermosas? la pantela rosa barbas tienes la cosa y hermanas así hermanas dicen sí, malagueña clara Víctor un día de esto dice Víctor dice a ver, a ver ¿qué me dice? estoy en duda ¿eres hombre o mujer? no, mana estúpida eres hombre o mujer pendeja soy mujer marciana ¿sí? soy mujer marciana tengo bubis tengo fundillo y te encanta a ti la para que andes de perra mana preguntando esas cosas tan fieras estoy acá en México Cancún Blanca Morales presumida más perra esta y yo aquí en mi pueblo mana que está bien caliente el calor y esta más perra me está diciendo que está en Cancún y yo como pendeja aquí hermanas atrevida de veras ay no tiene valor tiene valor ten el agua ayúdame ayúdame tengo un chingo de ser hermanas y eso que me dieron mi agua así cuando fui con los niños a dar el zumba y estaba yo apurada y dos y tres y cuatro no hermanas yo me luzco cuando voy a dar zumba no hermanas me luzco con los pequeñitos no me hubieran visto hermanas eres sanz no que me dices que tengo así ay no esas palabras están ay sí hermanas que me dicen que son trans yo no soy trans soy transformer no ay no dios mío santo dios mío es una mujer marciana ay sí hermana me gustan tus lentes carísimos hermanas carísimos miren cinco enches cinco enches los lentes esto me costaron cinco enches pesos hermanas me los compré ¿a dónde me los compré? ¿eh? ¿cuál perro? me los compré en el tianguis en el hola con el perro en el tianguis hermanas me la compré en el tianguis oye hermanas Jesús bendito ya viene San Agapito a verme el avionzazo hermanas no ya vaya a meter un susto ay santo Cristo me dice ya viene San Agapito ajá trae mi licuado bota mi licuado hermanas primero mi té verde para que me lave mi estómago ay en el avón no hermanas no son de avón son del tianguis tu jet privado si hermanas ya llego mi jet privado a lo grande voy a hacer así los así me lleven así no 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 mejor no hermanas manda saludos a Chiapas a Chiapas saludos mis amores a todo Chiapas hermoso bello yo quiero ir a a ver si no te aplacas y déjame comer por favor ahorita te saco lo que pasa es que luego te me sales si pues yo entiendo yo entiendo yo sé hasta respondón salió ay hermanas estos niños ay no es que lo estoy comiendo hermanas ando corriendo hasta la quinta chingada nuestros hijos de la chingada ay no Dios mío santo perdón hermanas déjeme ver a mis hijos porque deberás son los hijos de la chingada que quieren no puede ver a su madre que ven llegó porque luego tan guay 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 no los voy a sacar ahorita ay Dios mío santo hermanas pues ya me enfadaron espérame hermanas ya pues ya ya cállate si no te saco ay 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 hermanas perdón hermanas tus hijos de la chingada ay no ay 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 hacen un desmadre hermanas los hijos de la chingada por eso no los quiero sacar hermanas vamos a almorzar primero hermanas porque hacen un desmadre hoy mi comal hermanas ha caecido no lo prendí hoy hermanas no lo prendí miren 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 ay hermanos aquí están miren miren los hijos del pescuezo hacen un escándalo hermanas de veras hacen se ven chingonas las plantas ay cuando gustes tengo hartas plantas me encantan las plantas si dan o tan ay se está comiendo vamos a comer dame mis tacos porque se chingan vamos a seguir con nuestro licuado primero hermanas primero mi licuado de papá Antonio es de cuáles de verduras porque luego me como el de que es de el de tlacuache hermanas y sabe refiero miren es hermanas es para bajar de peso es para subir hermanas la tlocotlovina eso te sube la tlocotlovina ¿cómo se llama la tlocotlovina? ¿qué? ¿de qué? esa es la tlocotlovina hermanas dice que te sube porque cuando tienes el ¿cómo se llama? que yo padezco hermanas que te sube la tlocotlovina se te ve tu atributo ay se me ve mi pepita hermanas no se me ve nada no se me ve nada y a tu hijo ya niño y a hermano no se me ve atributo no se me ve nada culeras bájate ahí mi amor niña no me te salve hablando de mi cuestión esta niña de veras hermanos dice se me ve atributo yo no hermanas no se me ve inflamada no se me ve muy así dice que se me ve así me atributo muy muy inflamada no hermanas no no hey junior vete a dar vueltas corre vete a juntar botes amor corre porque ocupamos para tus croquetas mi cielo corre amor vayan a juntar botes y me los traen para que los vendamos y compremos croquetas porque esta muy cara esta bien cara el bulto mil y cacho el bulto hermanas ay no bien caro es caro tener esos niños ay hermanos estos hijos de la chica por eso no los quería sacar porque son no caben no caben los hijos del pescuezo mira la otra aquí también con chiqui mi niño precioso mira pues aquí mire mire de que es tu licuado de que es tu licuado ah mi licuado esta hecho de espermas de burro prieto ahi si quieren hermanas nopalito y pepino y pepino embonado asi que si ya saben si quieren hermanas mi licuado esta hecho de espermas de burro prieto y de pepino embonado y de pepino embonado hermanas ay no estoy a ver permíteme hermana no va a ser presidenta de república a ver dani estoy en un libro te va a contar me permites porfa gracias dani a ver buen dia ay demas me esta marcando el presidenta de república y quiere que vaya a nueva york ajá entonces demas vamos a ay mis tacos vamos a los hijos del pescuezo vete para allá amor voy a comer tu mague voy a comer tu mague voy a comer tu mague ay mi amor de veras si mi amor si lo que tu quieras al rato al rato hijo te llevo ya hasta allá donde quieras a españa nueva york a donde quieras si lo vamos a almorzar estos tacos de chivazo hermanas me pasan las alza hijos hoy fui a comprar tacos de chivazo no quise cocinar hermanas y compre tacos de de bajas quien quiera taco de bajas me avisa hermanas por favor tacos de bajas de chivazo ay hermanas limoncito no hay ay hermanas no hay limoncito algo de piña algo de piña para la niña mi papá viendo la tele viendo la tele se fue temprano a chingar sus tacos de chivo ahí le vale gorro hermanas se fue temprano así en las niñas con las niñas no hace nada si quiere los tacos de bajas de chivo los tacos de bajas miren cuando te ríes sola no me río sola yo es que la que se ríe sola es porque es feliz hermanas la que se ríe la que no se ríe sola y no se ríe y se ríe de sí misma es lo importante hermanos aquel dice de la vida aquel dice de todo gracias la vida aprovecho hermanas vénganse a almorzar les invito vénganse acá conservas esas plantas tan hermosas ay gracias hermanas gracias me encantan las plantas mi tacos de chivo aquí en tiktok es fruta abuelo culeras a ver chicas sigan distribuyendo que no baje la transmisión que no baje la transmisión al contrario que suba que suba otra vez le enseñó los tenis yo nomás tres tacos la dieta 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 riquísimos hermanas riquísimos los tacos la dieta la dieta la dieta me gusta pero no puedo comerlo seguido son tacos de chorizo no de chivo hermanas que suba son me riquísimos ¿tienes vacas? no hermanas no, vamos para que enseñarles el producto ¿vamos? les enseño no tengo vacas, es que yo vivo en un rancho hermanas, vivo aquí en un rancho donde hay de todo, hay vacas, hay güeyes mi hija la la caíla que le vale miren hermanos, aquí vivo en un rancho vean ustedes, vivo en un rancho y aquí hay hay chivos hermanos miren, ahí hay miren, ahí está en el corral allá van las vacas, miren ¿ya vieron? pues aquí vivo en un rancho hermanas vivo en un rancho entonces, ¿qué les puedo decir? ahorita les voy a enseñar miren, hermanas yo, para que vean ustedes que yo no miento voy a, a ver, voy a hacer esta parte porque para que me quepa miren hermanas espérenme, espérenme, allá voy miren hermanas llegaron los tenis miren miren ya se van a empezar a donar los tenis hermanas vamos a empezar a donar los tenis miren ya me llegaron dos cajas de esta dos cajas hermanas dos cajas miren ya para las primarias miren si, miren ustedes miren miren hermanas ya las bendiciones van a llegar y esto hermanas los hijos su momento ha dado hermanas esto es miren esto es miren miren esto es gracias a ustedes hermanos a sus estrellas a sus estrellas y a ustedes esto es gracias a ustedes hermanas que me apoyan esto es para esto si vean esto esto es por sus estrellas por sus regalos que me dan aquí en tiktok los regalos que me dan aquí en tiktok Para donarlos a niños que realmente ocupan este apoyo, hermanas. Es para ellos. Miren. Gracias a Dios. Se llegó, hermanas. Ya se van a donar todos esos tenis. Miren, está llena la caja. Sí, está llenísima la caja. Miren. Se van a poder apoyar a niños que realmente la ocupan. Sí. Miren. Que de verdad ocupan. Miren, van a decir ustedes. No son originales. Pero son de buena calidad, hermanas. Son de buena calidad. Y es lo importante. Esto es gracias a ustedes, hermanas. No nomás es porque yo lo voy a hacer. No, hermanos. Eso es gracias a ustedes y a sus estrellas. A su apoyo. A sus compartidas. Eso es por esto, hermanas. Sí. Miren. Todo esto se va a regalar, hermanas. Todo esto. Miren. Aquí hay más. Miren. Miren. Todo esto se va a regalar, hermanas. Y al niño que realmente ocupa. Sí. Miren. Yo se los dije en un libe. Yo no miento. A mí no me gusta mentir. Sí. Miren, hermanas. A mí no me gusta mentir. Yo les dije. Ya encargué los tenis y ya me llegaron. Sí. Miren. Harto niños van a ser bendecidos con estos regalos. Van a ser bendecidos, hartos niños, con estos regalos. Entonces. Sus estrellitas. Por eso les digo. Ayúdenme a llegar a 5,000 estrellas. Ayúdenme a llegar a 5,000 estrellas. Y con eso ustedes me van a apoyar, hermanas. Ayúdenme a llegar a 5,000 estrellas. Miren, hermanas. Miren. Todo eso se va a regalar, hermanas. A niños, niñas. A todo aquel que ocupe de verdad. Y que de verdad lo necesite. ¿Sí? La verdad. Miren. Todo eso se va a regalar, hermanas. Porque la verdad, hermanas. Este. Miren. Miren. Todo eso ya están. Están hasta. Miren, aquí hay más grandes. Ay. Miren. Miren. ¿Sí? Miren ustedes. Todo esto se va a regalar, hermanas. Todo esto se va a regalar. Y se van a llevar a los niños. Son dos cajas de estas, hermanas. Aquí nada más están 40 tenis, 40 pares. Son 40 pares acá. Aquí son 40 pares nada más. ¿Sí? Pero hay más. Hay más, hermanas. Miren ustedes. Miren. Y es. No pesa nada. Es buenísima calidad. ¿Sí? Miren. Vienen cocidos. Vienen cocidos. ¿Sí? Vean ustedes. Entonces. Vean. Saca directo cuando lo regales. Miren. Todo esto lo voy a regalar, hermanas. Todo esto. ¿Sí? Esto es para la gente que de verdad, hermanas. Miren. Este. Mucha gente. Yo he visto. ¿Por qué creen que lo voy a regalar? Porque viene cada 20 de noviembre, hermanas. Viene cada 20 de noviembre. Y pues. Hay niños que van con sus tenis viejitos y todo eso. Este. Aclaro porque. Hermanas. Lo voy a aclarar porque luego vienen acá las mamás, los papás, los niños. Vienen acá a la casa que les regalen. Pero no los voy a regalar aquí en la casa, hermanas. Voy a buscar. A la gente. Yo, hermanas. Porque hay mucha gente que viene y me cae. Y que de verdad tienen. Tienen trabajo. Pueden solvertar ese gasto. Y no. Pero les vale madre. Ellos vienen a pedir. Y a mí me da pena negar. Me da pena negar las cosas. Entonces, para aclararlo, hermanas. Eso usted dice lo va a regalar. A gente que de verdad lo va a ocupar, hermanas. Y que de verdad lo va a necesitar. Porque. Que no tiene para comprarlo. Porque hay gente de verdad, hermana. Que es envidiosa. Si tiene para comprarlo. Tiene para solventar. Solventar ese gasto. Tiene para solventar ese gasto. Pero hay familias que no tienen para solventarlos. A esas familias les va a llegar este apoyo, hermanas. Si tiene tres, cuatro niños. A ellos les va a tocar. Porque son la gente que de verdad ocupa. Si. Hay gente que de verdad no ocupa. Y pueden comprarle. Pueden traerle. Tienen tías en Estados Unidos. Que le mandan tenis, tenis, tenis. Pero ellos vienen a pedir. Entonces, no es así, hermanas. Se va a buscar. A buscar a gente que de verdad lo va a ocupar. Y que de verdad. Está ocupando el calzado. Nada más porque sí. Nada más porque digan. Es que mi hijo ocupa. Yo tengo, no tengo trabajo ahorita. Pero que crees, hermana. Tienes a tus tías. Tienes a que, ¿sabes? Que te mandan. Yo sé que te mandan cosas. Y te mandan tenis para tus hijos. Entonces, no seas envidiosa. Deja que otra persona ocupe este calzado. No seas culera, hermana. ¿Sí? Hay que dejar que otros de verdad. Que de verdad sí ocupan. Lo agarre. No quieras solventar todo. ¿Sí? La verdad, hermanas. ¿Sí? Entonces, ya está, hermanas. Esto. Este. Gracias a Dios. Ya con la bendición de ustedes. Miren. 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 Son 50 pares acá. Miren. Son 50 pares. 50 pares. Y vamos a ver. Este. ¿Cómo quedamos? Y si nos da tiempo. Pedimos otra caja de estas. ¿Sí? Entonces. Vamos a ver. ¿Sí? Este. Que ocupan. Vamos a buscar. Esta. Esa. Ese apoyo, hermanas. Y gracias a ustedes. A sus estrellas, hermanas. A sus estrellas. Así que. Gracias por sus estrellas. Dios. Se los va a multiplicar. Porque miren. Yo cada vez que veo. Digo. Ay. Estrellitas. Más apoyo para mi. Para mi gente. Ahorita fui a un kinder, hermanas. Y me pidieron apoyo. Este. Para. Hacer ciertas cosas. También nos apoyamos, hermanas. Hemos apoyado a. 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 Bueno. Que también. Por ustedes. Puede ser. Porque ustedes me apoyan a mi. A. Este. Hay un niño que dice que quería comprar una corneta. Porque él quería. Quería tocar. Si está pobre el muchachito. Y lo apoyamos. Con 3 mil pesos. Para que se comprara. Este. Un saxofón. No sé qué se llama esa madre. Para que se unieran a la. Este. A una banda. Y yo cuando me dijo eso. Le dije. Perfecto. A que se dediquen a otras cosas. Por falta de apoyo. Vamos a apoyarlo con esto, hermanas. Y lo apoyamos, hermanas. Lo apoyamos. Con 3 mil pesos. Para que se comprara. La corneta. Un calinete. No sé qué chido sea. Y eso lo compramos, hermanas. Si. Este. Por ejemplo. Aquí. Aquí. Este. Los árbitros de. De. Cocula. Me pidieron apoyo. Para que nos apoyara. Para este. Para. Para uniformes. Todo eso. Porque ellos. Son los que hacen los torneos. Ya. Invitan a los jóvenes. A que. Pues. Eh. Como les explico. Para que. Haga deporte aquí. Y pues les dije. Ok. Porque son la base. Ellos, hermanas. Para. Para jalar. A jóvenes. Y dejen tanta cosa. En pensar. Tanta tontería. Drogas. Este. Que anden de vagos. Aquí y allá. Entonces. Eso es como parte, hermanas. Entonces. Dije. Claro que sí los apoyo. Vamos por eso. Y los apoyamos, hermanas. Con una. Con una cantidad. No me diga cantidad. De 4 mil pesos. Entonces. Estamos apoyando, hermanas. Eh. Me cae poquito dinero. Y yo lo ando repartiendo. Eh. 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 Este. Hay gente. Yo no sé. Yo no lo publico todo. Todo no lo publico. Todo no lo publico, hermanas. Pero este. Pero. Pues es que gracias a ustedes. Todo esto, hermanas. Es gracias a ustedes. Sí. No es gracias a mí. Y tengo fotos, hermanas. Con los. Este. De todos. Lo voy a subir en su momento dado, hermanas. Este. Eh. La verdad. Eso es gracias a ustedes que me comparten. Que están día con día viéndome aquí. Porque sin ustedes, hermanas. No haría nada. Es la verdad, mis amores. Nada haría. Sí. Eh. Sin ustedes no haría nada. Esto es gracias a ustedes. Y a todos ustedes. De verdad. Porque ustedes se llevan todo. Todo se lo llevan a ustedes. Todo. Todo el. Mi corazón. Todo. Todo el crédito se lo llevan a ustedes. Porque son las que ustedes. Me haces hacer esto. Esto. Es gracias a ustedes. Todo esto, hermanas. Gracias a ustedes. Sí. Entonces. Yo siempre agradezco a Dios. Porque, hermanas. Los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios te pone. En donde tú creas. Que vas a estar. En donde crees que vas a estar. Y donde vas a hacer algo bueno. Si Él te dio la oportunidad. De hacer algo bueno. Adelante. Haz lo que tengas que hacer. Pero si te puso un lugar. Donde tú creías que vas. Y te pones a hacer cosas. Así como te puso. Él te puede quitar. Porque solamente Dios. Hace milagros. Solamente Él lo hace, hermanas. La verdad, hermanas. Y los milagros existen, hermanas. Que uno no crea. Es mentira. Los milagros existen. Es verdad, hermanas. Sí. Es verdad. Por eso, hermanas. Siempre hay que agradecer a la vida y a Dios. Porque, pues. Estamos donde estamos. Es porque Él nos puso, hermanas. Sí. La verdad, hermanas. Y les agradezco a todas. A todas ustedes. Las que me están viendo. Las que me comparten día con día. Las que. Las que me las están mentando. Las que me están mentando. Las que me recuerdan a mi santa. Santa madre. Pobrecita mi madre. Y así son bien chiquita. Ajá. A las que me están así. A todas las que me titican. A las que me las están mentando. Que también me ayudan, hermanas. Aunque me enoje. Me enoje. Pero me ayudan también, hermanas. Con sus comentarios. Ahí diciéndome chingadran. Que tengo las patas chuecas. Que tengo el pinche embolote. Que tengo la saca de fundillo. Que estoy muy enchata. Que estoy muy gacha. Pues, hermanas. Es parte del show. Así es la vida, hermanas. ¿Sí? Que me enojo. Ya no me enojo, hermanas. Se me quitó el enojo. Hoy estoy feliz, hermanas. Porque vamos a compartir la vida, hermanas. La vida. Y más que nada, este. Un poquito de bendiciones. Que a mí me caen. Compartirlas. La verdad, hermanas. Hablo pura pendejada a veces. Pero también a veces me pongo yo. En decir. Si yo puedo dar. Si me caen bendiciones. A mí hay que repartirlas. Porque de eso se trata la vida. De repartir bendiciones. ¿Sí, hermanas? ¿Eh? Gracias, hermanas. Gracias a las que están me están apoyando. Los que me los están aumentando. También gracias, hermanas. Gracias. Síganme lamentando. ¿Hablan? ¿Quién es? Ay, joder. Más. Mi papá. ¡Apá! A ver si me presta. ¡Préstame 500! A lo otro los pago. ¿Sí? Está en esta película, hermano. ¿Eh? ¿Quiere ver la cabeza? No. Ah, bueno. A ver, ah, pendejo. Desde que ya estuve de niña o niño. Sí. Lo que sí quiere ver la cabeza. ¿Qué? No tengo yo, papá. Tengo aquí a decir, ¿no? ¿De qué gastas tu caminero? ¿No tienes? ¿No tienes ahí? No. ¿No tienes 500? ¿Tengo 100? ¿No tienes 500? ¿Eso no te has 500? Sí. ¿Quién agastar? ¿Qué hay 500? ¿No tienes nada? ¿Eso no tiene papel? Es que no voy a retirar A ver, pues vamos a ver un poquito Déjenme ver cuándo completo Dame los 20, para que complete Dos veinte me apresas, porque es tus 50 Porque luego los 50 A ver, te lo dejo para que me cobres Porque, híjoles, me sale más caro la mano Espérame Espérame, espérame, a ver ¡Mi bolsa! Me están peleando Yo sigo la droga, hermanas Para que vean, así como ven también debo No creen que soy muy pudiente yo Me dijeron drogada con los 2 Aboneros, hermanas Y me acordaba que ibas a venir hoy ¿Qué día vienes? A mí me gusta muy flojo ¿Va? Ay, hermanas A ver, entonces te voy a Te voy a deber 2.50, papi ¿Eh? A ver Uh Ah, chingada, ¿dónde están? Bien, hermanos Aquí ya creo que voló el dinero Uh, culés A ver, papá A ver, yo haya, aquella mujer, cambio A ver, yo no te encuentro Nada A ver, ponte 300 Porque Porque no encuentro los otros Ya me A van Dinero además Se me cayó No sé lo que tiene Pues agarré y metíla Este dinero así Y como está como Mi trompa Esa madre Perdón, hermanas Ando aquí con la droga Aquí metí yo 150 ¿No se cayó Ya son 50 pesos? ¿No han tirado 150 pesos? A ver, te doy 3 Sí Porque si no ¿No? Uy, ya valió gorro Entonces A ver Vean pues, hermanas Págale con el cuerpo No, hermana Lo siento Chécale, ¿eh? Sí, sí 1140 Menos 300 840 Ándale, pues Sí, ya no A esos te los doy Creo que yo creo Que el miro es el próximo Ya Sí Sí, los 840 Te los doy juntos Ya Ay, hermanas Puro enredo, hermanas Ay, no Vean pues, hermanas Ah, son mis zapatos esos Sí ¿Tos pares? Un par No, es que compré Compré unos zapatos Y este Y qué creen, hermanas Cuando yo me iba a vestir De Catrina De Catrina Hermana, andaba Muy empoderada Que me trepo yo Al burro Al toro mecánico Y saca la chingada El tacón se chispó Pinche zapato No sirvió Y son una marca Carísima, hermanas Carísima Son dos pares Ahora Ahora No, son los viejitos Y los retos A ver, hermanas Miren Ah, miren Esas botas Esas botas, hermanas Miren Que me encantan Son para morir iguales Apá Estás a las compras Míretelas Por favor Esas son para ti Para que andas así Vaya saludo Todo el pedo No, no quieres Un pedorro No quieres No quieres, hermanas Fíjense Se las compré yo Para que las usara Hermanas Pero no quieres A ver, apá A ver Tengo pie Te quiero ver Apá ¿Quieres unos tenis de esos? ¿Quieres unos tenis de esos? ¿O tienes altos tenis? ¿Sí? ¿Qué hay otros buenos hay? Sí, compré ¿Quieres unos? Sí, para que ¿Quieres unos tenis de esos? ¿Quieres unos tenis de esos? ¿Quieres unos tenis de esos? Profundidad ¿Cuánto tenis de esos? Apá Apá Profundidad ¿De qué número? Ah, número Ajá 6 6 Dale un sabán ¿Iren, hermanas? ¿Iren? Estas botas Miren Limpia la cámara Ya está limpia, hermanas A ver Ya está limpia la cámara, hermanas No crean Más que está pañosa estoy yo Es que se ve así porque estoy en el sol, hermanas Miren Estoy en el sol Miren Las botas Miren Aquí estoy en el sol Se ve así de por sí A ver, apá Eso para ti Papá no quiere, hermano Vea, pues Le compro las cosas a mi papá Y no entiende A ver A ver Ponte No quiere, hermano No quiere Salud Los niños cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer ya felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautizo Cantaron los niños cantaron Cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del llano Dios Levantense de mañana Mira que ya amaneció Volaron cuatro palomas Por todas las ciudades Por ser el día de tu santo Te decíamos felicidades Ya viene amaneciendo Y a la luz del llano Dios Levantense de mañana Mira que ya amaneció Hermanas Ya me retiro Despídete papi Despídete padre mío Ay, 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 ay Hermanas Ya, ya, ya Muy perra Te amo muy perra Tu poquis Soy poquis Yo soy poquis Hermanas Pues ya Me tengo que retirar Hermanas Porque tengo cosas que hacer Ahorita voy a ir a las dos zapatos Y vamos a ir a checar De ser desmadre Entonces Gracias a ustedes Gracias De verdad Dios me las bendiga A todas las que me están donando estrellas Y a las que me están donando la mouse Gracias Me faltan Dos, trescientas estrellas Para llegar a diez mil A ver ¿Quién me dan las trescientas estrellas? Hermanas Aquí en En TikTok No sean culeras Vamos por medio millón Vamos por medio millón Hermanas Hagan 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 Y después Aquí pasa Claro Si está bien Pero para meterlo Tengo los zapatos Hermanas Hagan Para diez mil estrellas Faltan Faltan ¿Cuántas? Ciento cinco estrellas Hermanas ¿Quién me da ciento cinco estrellas? Para llegar A diez mil estrellas Hermanas Y nos vamos a la fregada Hermanas A descansar Ay no A descansar en paz Ya hermanas Uy Me faltan cinco estrellas Hermanas Muchas gracias A las que estuvieron acompañándome Las que mandaron la chingada También gracias Vamos aquí Por el medio millón Hermanas Ya parece que Pollo Tlacuachudo Hagan Y hermanas Miren Este cuadro Ah yo los enseñe Verdad Este cuadro Me encanta Me regaló mi compadre Iván Compadre Si me estás viendo Gracias por el cuadro Me encantó compadre Me encanta este cuadro Hermanas Miren Soy yo Hermanas Soy yo Me crele así muy divamente En este cuadro Miren Me pintaron a mí Igualita a mí Aunque aquí en persona Me veo muy puteada Pero a mí me pintaron muy bonita Porque ya en persona Hermanas Uno se ve puteadísima Está como las pinzas de Photoshop Vea Que tu cuerpazo Y todo Y cuando las ves en persona También desculadas El culito Tlacuachudo Ahí Caído Hermanas No Bien Bien hermanas Llegamos a dos mil estrellas A diez mil estrellas Hermanas Gracias Aquí llegamos a medio millón Vamos por medio millón Aquí en Amos hijas de pescuezo Amos por medio millón Hermanas La verdad Hermanas Vía a este Sí Vía a Sí hermanas Y qué creen hermanas Le di el culito Bien clafachudo Hermanas Ay no de veras Ay fue una cosa horrible Hermanas Sí hermanas De veras Sí Entonces hermanas Gracias Ya llegamos a medio millón Gracias Y aquí a diez mil Dios me las brinda Que tengan un hermoso día Y que Dios Las bendiga siempre Consejo del día Ya no sé qué pueden dejar de decirles Hermanas Bendiciones Chao Maritas No sé mandar estrellas Rosy Después te enseño Hermana No te preocupes Después te enseño Y te digo Como Que yo también soy media pendeja Bendiciones Chao Maritas Ay pendeja